Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento. Hoy como cada lunes vamos a ver que cositas van a desaparecer del juego mañana por, bueno, realmente mañana en la madrugada y cuáles van a llegar. Así que, sin más, vamos a empezar, no me quiero enrollar mucho. Y empezamos con las Emergency Mission, como siempre. Primero, el evento que nos ha estado acompañando durante tres semanitas nos deja, se va el evento de los libritos de Jiraya. Sinceramente no lo he tocado, de lo cual me arrepiento muy fuerte, la verdad, porque era muy sencillo de farmear. De hecho, debería haber incluso subido un vídeo de cómo farmearlo de forma cómoda. Pero entiendo que muchos de vosotros ya os habréis dado cuenta. Como siempre, lo óptimo para maximizar la cantidad de libros que puedes conseguir utilizando tu estamina, hay que hacerlo en multiplayer. Pero desde que metieron el auto con ninjutsu, era muy, muy, muy fácil hacerlo con dos sasques Final Valley. Te cogías tu sasque Final Valley y un sasque Final Valley de amigo. Era un completo paseo, constantemente yutsu, 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 y te lo hacías en auto sin ningún tipo de problema. Lástima, porque sin más, he sido vago, no he farmeado por ello. Tres semanas he tenido y no lo he hecho creo que ni tres veces. Pero es lo que hay, he estado priorizando todo tipo de cosas, ya lo sabéis. A partir de ahora intentaré ponerme más a saco con esto, porque la verdad es que he perdido una acquisition stone sharp. Bueno, una acquisition stone completa totalmente gratis, de lo cual estoy seguro que me arrepentiré en el futuro. Pero bueno, el evento de Dan, que espero que hayáis farmeado, porque es importante para el siguiente Phantom Castle que entra mañana. Pero bueno, tenéis aún siete días para farmearlo, igualmente espero que lo hayáis hecho ya. Y luego tendríamos por aquí las emergency missions e impacts que desaparecerían, que se veía el evento de Roshi, el de Hanzo, el de Sasuke, el de Naruto. Que de verdad, farmeadlo, farmeadlo. Es muy bueno, posiblemente de las mejores cartas free to play del juego. Este Naruto es increíblemente bueno. Siendo hard, cambia el elemento de los rivales a skill con la ultimate en área, lo cual es una auténtica barbaridad. Así que os recomiendo farmearlo muy, pero que muy fuerte. Y por otro lado, es emergency missions, como mencionaba, de Orochimaru, de Yugo y de Kimimaro. Así que nada, estos serían los eventos que desaparecerían. En cuanto al tema de banners, no sé si hay alguno que debería desaparecer. Según tengo entendido el de PvP, porque mañana entraría el banner, correcto, mañana entraría el banner de los Uchiha. El cual estáis viendo por ahí abajo, correcto. El de los Uchiha, perdón, de los Akatsuki. Y luego aparte, han metido este banner que va a durar hasta hoy. Que mucha gente me ha preguntado por él. La verdad es que no es un mal banner en el sentido de que tiene cartas muy buenas Featured. Aunque, a pesar de que tiene muchísimos más Blazing Festival de los que aparece por aquí. De aquí únicamente aparecen Featured estos cuatro, que serían los del equipo 7. Tiene bastantes más. En sí el banner no me llama muchísimo la atención, por lo mismo de siempre. Tenemos un multi por 30 y luego tendríamos 5 multis con rate ups. En el cual no te garantizan absolutamente nada. Y solo llegando al step número 6, podrías conseguir uno de estos personajes de forma garantizada. Las cosas como son, ya sabéis que el Naruto, el Sasuke y el Kakashi son auténticos animales. Son cartas muy pero que muy buenas. Pero es que en el peor de los casos, tiráis el full steps, no os salen apenas donados y os sale la puñetera Sakura, que es un 0 a la izquierda a día de hoy. Así que no recomiendo tirar este banner, más allá de que tiene muy buenos Featured, las cosas como son. Pero con los rates que le han puesto, en general un 1,32 de Featured, de verdad que no lo recomiendo para absolutamente nada. Incluso aún habiendo más Blazing Festival por el camino. Porque ya os digo que alguno por aquí había de más. No muchos, pero alguno por aquí debería haber de más. No lo tengo de todo claro. Sí, está el Naruto Final Valley, está el Sasuke Final Valley. No sé si este Obito, ese no, ese no puede ser el Obito. No, ese es un Obito normal. Pero bueno, están los dos Final Valley, no es un mal banner en ese sentido. Creo que este Jiraya también sería... No, este Jiraya también es el que va con Orochimaru. En fin, parece que solo están los dos Final Valley y estos cuatro. General un banner no recomendable, las cosas como son. Pero bueno, desaparecerá tanto ese como el banner de Limit Drake de PvP y el banner de PvP de Shisui. Así como el banner de PvP de los Bodhi, que nos ha acompañado básicamente casi un mes, podría decir. Y por último, ¿qué es lo que entrará mañana? Pues entrará el banner que estáis viendo por ahí abajo, el banner de los Akatsuki. Al cual, sinceramente, sé que estoy siendo redundante, tampoco recomiendo tirar. Porque mañana se lanzará el nuevo Blazing Festival en la versión japonés. Así que tenedlo en cuenta. Pero bueno, dos semanas más de Ninja Road, gente. Y últimas horas, voy a decir últimas 18, porque he leído un 8 y le he añadido un 10 porque quiero. Últimas horitas de la Ultimate Ninja World Shoutout. Ya sabéis, el PvP de Blazing, el Ninja World Crash Shoutout. Un modelo de juego que te da básicamente las máximas recompensas de todo el juego. Te da una cantidad de perlas abismal. Y espero que lo hayáis farmeado. Todos aquellos que os clasificasteis en la 5K League. Sinceramente, ha sido posiblemente la 5K League más fácil que he jugado. Y es que se nota que hay muchísima gente que ha dejado de jugar. Muchísima gente que le daba muchísima caña. Se ha pasado al Gran Cross. Pero bueno, la verdad, eso me ayuda bastante a la hora de poder farmear de una forma bastante cómoda. 840 sin apenas partidas. Bueno, tampoco es que haya jugado poco realmente. Pero muy posiblemente intente pelear por quedarme entre los 500 primeros. La cosa es que sí que me he dado cuenta que la mayoría de gente que juega son unos malditos tryhards. Y la mayoría de ellos van con el Shisui. Y si os fijáis, hay una auténtica barbaridad de partidas contra equipos con Shisui. Es normal, dado que la gente de tryhards ha tirado el banet de Shisui. Porque es la mejor carta body para empezar en una 5K League del elemento body. No me parece una carta top tier ni muchísimo menos. Pero al mismo tiempo sí que es recomendable tenerla para empezar de forma... Bueno, empezar las partidas. Que es al fin y al cabo lo que suele importar. Así que nada, se acaba esta 5K League. Últimas horas, de verdad. No os durmáis. Intentad quedar por donde hayáis intentado aimear. Por donde habéis intentado quedaros. Mi objetivo realmente ya lo he cumplido. Que sería quedarme entre los 2.500 primeros. Porque creo que haya... Yo creo que el siguiente puesto, el puesto de oro, debería estar entre los 250 y los 1.000. O los 1.000 y los 500. Pero bueno, está entre los 500 y los 250. Es posible que intente buscarlo. Pero es que al fin y al cabo son solo 5 perlas más. No creo que merece la pena. Así que es cierto que son 10 botes de ramen más de la 5K League. Cosa que me puede venir bien para entrenar a este Killer Bee. Que de verdad es un auténtico animal. Espero que lo farméis. Espero que... Perdón, espero que lo subáis de nivel. Y espero que le hayáis acusito en estos dos. Porque de verdad que este Killer Bee lo vale muy pero muy fuerte. La siguiente 5K League va a ser top tier sin ningún tipo de duda. Pero al fin y al cabo, nada. Sin más, esto es solo para la gente que la esté jugando. Porque hay muchísima gente que ya sé que no la juega. Así que lo dejamos a un lado y nos pasamos directamente con la versión japonesa. Que es lo importante. Que es lo que va a aparecer. Pero bueno, ¿qué es lo que va a aparecer la semana que viene? Como sabíamos ya, era el Phantom Castle. El Phantom Castle en el cual vamos a tener a su nave. Y en el cual vamos a tener boosteado el nuevo personaje de Merchancy Mission. Que es ese Dan. Del cual, sinceramente, no hice el análisis. Y no tengo intención de hacerlo. Ya lo sabéis. Lo dije en un vídeo ayer. El cual borré. Porque recibí muchos comentarios positivos. Y al mismo tiempo había muchos subnormales en los comentarios. Así que decidí borrarlo. Pero al fin y al cabo, quiero avisaros de que no voy a hacer el análisis de personajes de Dan. Y no voy a hacer el análisis de personajes de Tsunade. Muy posiblemente mañana lo haga de forma rápida en el Novedades desde Japón. Para avisaros de que obviamente ha entrado el Phantom Castle y demás. Pero sin más, Tsunade es el nuevo personaje que podemos conseguir de este Phantom Castle. Una carta realmente preciosa. Que espero que farmeéis. Porque ya de por sí, pues simplemente por tenerla en la box, merece la pena. El problema de todo. Esto es algo que me dijeron. Que no estaba nada mal. Hubo gente que en los directos me estuvo mencionando que no estaba mal. Tenemos por aquí curación pasiva. 400 de curación pasiva. Probabilidad de bajar el ataque. Ya sabéis que a mí el bajar el ataque es algo que me encanta. Pero al fin y al cabo, el problema de todo es que es Hard. Es del elemento Hard. Y esto ya sabéis que no suele ser buena noticia. Dado que en el equipo Hard no suelen entrar muchas combinaciones de cartas de Stingal. Con lo cual, no creo que pueda ser exageradamente buena. O que pueda entrar en equipo si ya los tenéis bastante bien hechos. Igualmente, vamos a echarle un ojo a lo que vienen a ser las animaciones. Voy a darle sonido. Sí que tiene, sí que tiene voz. Tiene voz, lo cual está bastante bien. Y el Jutsu muy, muy, muy soso. Vamos a ver la ultimate. A ver si tenemos algo novedoso. Tenemos algo chulo. Seguramente invoque a Katsui o no lo sé. Vamos a ver. Pues no, un golpecito. Y ya está, ya. Muy sosa. Muy sosa. Como siempre, un personaje de Free to Play no suelen ser muy espectaculares. Pero mañana, mañana viene lo bueno. Aquí sabéis que tenemos este nuevo Super Impact. Super Impact de Obito. Sinceramente, lo único que espero de este Blazing Festival, que se lanzara mañana, sea un Obito Dual. Perdón, no Obito Dual. Madre mía. Ya estoy pensando en Uchijas, como siempre. Sería un Minato Dual. Me parecería increíble. Minato Dual junto con Naruto. Aunque me gustaría que esa carta fuese una carta de aniversario. Ya veremos qué acaba ocurriendo. O en su defecto, me gustaría una Sakura. Al mismo tiempo que he dicho que el banner del equipo 7 es una mierda, dado que te pueden salir cartas que no merecen la pena para nada, como puede ser la Sakura esa. Sakura es una carta que no tiene mucho protagonismo dentro del juego, a pesar de ser uno de los cuatro personajes más importantes de la serie. O uno de los cuatro protagonistas, por así decirlo, de la serie, junto con Kakashi Naruto. Junto con el equipo Kakashi Naruto y Sasaki, que son el equipo 7. Y me da rabia, me da rabia las cosas como son. Espero que acabe entrando. Espero que haya una carta buena de Sakura. Creo que no sería la mejor opción sacarla junto con un Obito de Super Impact. Pero al mismo tiempo, pues bueno, es posible que acabe ocurriendo. Y no lo descarto para nada. Sinceramente, me encantaría ver una buena Sakura dentro del juego. Sobre todo con los artes de Blazing Festival que están apareciendo últimamente, que yo creo que serían increíblemente bonitos. Pero nada, gente. Recordadlo. Últimas horas de la Faisca Galic. Dad de muchísima caña. Y mañana tendremos ese nuevo Blazing Festival, que espero que nos sorprenda a todos. Así que, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Sabéis que podéis apoyarlo con un pedazo de like. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.